¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero que usted sepa que todo lo que voy a hacer es caer en una trampa y arrastrarlo a usted, lamentablemente. Porque yo voy a hablar de los cuadernos, de Stornelli y por supuesto de lo que nos pasa en C5N, que es lo que me tiene aquí en estos días en los cuales no pensaba acompañarlo con la columna habitual. Es como si fuera caminando por la selva y uno ve un pozo tapado por unas pocas ramas y decide caminar por esas ramas y cae en la trampa. Porque lo que usted tiene que saber no es el tema Stornelli o el tema cuadernos, no por lo menos en primer lugar. Usted tiene que saber lo que le está pasando a la Argentina. Que por ejemplo, de cada 100 máquinas industriales, en el país están funcionando solamente el 56%. De cada 100, 56. Esto es un país prácticamente parado. Usted tiene que saber que UMET ya calcula la inflación del mes de enero en 2.7, prácticamente 3, para que le sea fácil recordarlo. Usted lo que tiene que saber es que están por echar a 470 empleados de FATE. Se acuerda de FATE tiene calle, ahora es FATE los deja en la calle. Qué tristeza. Usted lo que tiene que saber es que cerraron 2.536 comercios en el área metropolitana. Usted lo está viendo en su barrio. Cuando camina por la calle dice, uy, también cerró. Sí, todo el mundo está cerrando. 2.536. Usted pensará, desde que empezó Macri. No. Solamente en este mes de enero. Usted tiene que saber que 10.000 personas ya se quedaron sin trabajo en esos comercios, que han tenido que bajar la cortina frente a la tremenda crisis que padecemos. Usted tiene que saber que la banda de delincuentes del Fondo Monetario Internacional, que se ha hecho cargo del país, porque Macri, Dujovni, toda esa gente tiraron la esponja y dijeron, nosotros no sabemos. Háganlo ustedes, por favor. Y eso lo están haciendo de la peor manera, porque lo único que les interesa es cobrar. Pero para hacerlo, y para asegurarse que siga este gobierno, que siempre les va a pagar de alguna manera hambreando al pueblo, le entregan, antes de octubre del 2019, el 88% de lo que este gobierno le ha pedido al Fondo Monetario Internacional. De esos 56.000 millones de dólares, el 88% se lo dan ahora, y quedan unos poquitos dólares para el año 2020 y 2021. ¿Qué importa? Ellos lo que quieren geopolíticamente es que este gobierno continúe, porque les asegura pagarles, porque a este gobierno ya está muy claro que no le importa dejarnos sin trabajo, que no le importa terminar con la libertad de expresión, que no le interesa en absoluto el más vulnerable, que aquellos que tienen alguna incapacidad están dejados de lado, 170.000, no importa, es que no les interesa lo que ocurre con la gente, con los más vulnerables y con los sectores medios. Entonces usted tiene que saber esto. Yo le voy a hablar de otra cosa a continuación. Pero lo que hizo, por ejemplo, Julia Estrada, tan brillantemente como siempre, en la primera hora de nuestro diario con Luciana Rubinska, es lo que hay que decirle a la gente. Voy a recorrer ese camino porque es inexorable, porque tengo que hablarle de C5N. Para el final le vamos a hacer una invitación, pero quiero hacerlo desde ahora. Mañana nos vamos a juntar a las 10 de la mañana. Yo estoy haciendo radio, pero de alguna manera intentaré correr hasta allí. Y usted, si quiere, acompáñenos. Estaría bien que nos acompañe. ¿Qué tiene que hacer a las 10 de la mañana? Nosotros vamos a estar en la Diagonal Roque-Science-Peña, 12-11. Allí frente a esta Cámara, en lo clarín y comercial, que de una manera tan antijurídica ha determinado que le importa más que cobre la AFIP, lo que no tiene que cobrar, que la cuestión alimentaria de los trabajadores de C5N. Algo demencial, descabellado, servil, propio de vasallo, que es un vasallo, propio de heredia, que nunca vendrá a cantar para nosotros algo que le sirva al pueblo y a la gente. Solamente canta para Clarín. Y un tal Gariboto. Esos tres personajes determinaron que lo que es dinero genuino, ganado por C5N, ahora no pueda integrar sus cuentas. Y entonces haya mucho más dificultades todavía para pagarle a los trabajadores. Y en algún momento los trabajadores tienen que hacer estallar todo por el aire, porque algún lado tienen que cobrar. Y entonces C5N como tal, es el proyecto que tiene Macri, el proyecto de Clarín, se terminaría, por lo menos en los términos de ahora. Por eso sería bueno que mañana nos acompañe. Si no tiene mucho que hacer, incluso si tiene algo importante para realizar. Es una hora más o menos que vamos a insumir de su tiempo, para gritarle a vasallo, a heredia y a Gariboto que nos damos cuenta de que juegan para Clarín, que juegan para el gobierno, que no tienen nada que ver con el derecho. Así que los esperamos. Nos daría mucho gusto que algunos de ustedes estén con nosotros. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la agenda inevitable. El juez Ramos Padilla de Dolores le ha pedido a la Procuración General de la Nación que se ocupe de todos los pasos que quiere dar en la investigación de la extorsión de D'Alessio a nombre de Stornelli. Es muy importante este pedido, porque hay muchos pasos que tiene que dar Ramos Padilla y necesita el apoyo de Casal. Ahora Casal es un jugador del gobierno. ¿Cómo va a jugar en esto? Seguramente pasando los datos. Mirá lo que el juez quiere saber, tengan ojo, es tal cosa. No cabe ningún tipo de duda, porque estamos en una etapa de tremenda miseria en lo que es el comportamiento de la justicia. Ahí está la información. El pedido fue realizado por el juez a cargo de la extorsión de D'Alessio a nombre de Stornelli contra el ciudadano Echeves. D'Alessio ha contado todo lo que hay en la causa en una sola frase. Vamos a tener más de D'Alessio. Pero hay una que es absolutamente sintomática. Cuando él le cuenta a Echeves, al que le quiere sacar dinero, 300 mil dólares, que otros ya pusieron, como en la perinola, todos estaban poniendo. Él menciona a Roca, que uno se preguntaba, ¿y cómo se fue para la casa? Si estaba hasta las manos en lo que esta gente pretende que sea el caso. Y Wagner, ¿cómo se fueron tan tranquilamente? No puede ser. Bueno, D'Alessio da una presunta explicación. Apreto a Wagner y él apretó a Paulo Roca y los medios que los amenazó adentro de su oficina, que también queda en el fondo, dice que él le puso una apretada machaza, que dijo, me va a tener que romper el orto, conozco esto, lo otro, y los carpeteaba con cosas que tenía del servicio inteligente. ¿Ah, sí? Lo cual es muy probable que sea cierto. Que te diga, no, mi no, es un santo. Se le ha hermandado una. Y lo están molestando. Y para mí les cobró a uno, para mí a Paulo le cobró fuerte. Él no pensaba que iba a ir a procesar. Wagner, sí, Wagner, que está en preso. Pero, ¿quién lo procesó? Él, ¿no? Sí, bueno, digo. Él le baja la acusación, le cobró muy fuerte por bajar la acusación, y con esa baja la acusación, yo mismo como vos le diría, no sé, por la mierda. Para eso, ¿sabés qué? No pago un porón, la gasto para estar mejor en prisión, para ponerme aire acondicionado dentro de mi celda. Le cobró que una fortuna, me imagino. Un palo ocho. Un palo ochocientos le cobró de pico. Se miraba, ¿cómo? Estos tipos con los de los parones, se hicieron de disparos, de separos. Grosa, dice D'Alessio, que le han hecho Stornelli, presuntamente Bonadio, y todos los que están allí alrededor. Esto es lo que está sucediendo. Cinco días después, a ese amigo D'Alessio, Stornelli no tuvo más remedio que denunciarlo. Porque todos los periodistas le preguntaban, ¿va a ser una denuncia contra Stornelli? A Carrió incluso le preguntaban. Y no sé, decía Carrió. Cinco días pasaron para que Stornelli finalmente denunciara a D'Alessio, a su amigo, al que estaba dentro de su oficina mientras él tomaba declaraciones. A D'Alessio, el de los cientos de WhatsApp cruzados con él. A D'Alessio, el tipo al que le manejaba la camioneta en Pinamar, cuando le dio la mano a Echeves y le hizo un guiño como diciendo, todo bien, todo en orden, lo que arregló D'Alessio, los 300 mil dólares que tenía que poner Echeves. Lo denunció Stornelli a D'Alessio. El personaje que nos está contando, le estaba contando Echeves, pero de alguna manera nos está diciendo a todos lo que hay detrás de la causa de los cuadernos. Veamos la denuncia de Stornelli. Stornelli lo denuncia por defraudación, está defraudado. Esta es otra denuncia. Sigamos. Denuncian a Macri, ahí está lo de Stornelli, muy bien. Denunció por defraudación. Está defraudado Stornelli de D'Alessio. Nada más que eso. No hay una cuestión de extorsión o cosas por el estilo. Lo hace suave. Habrá hablado ya con D'Alessio, algo tengo que hacer, todo el mundo me está mirando, así que te tengo que denunciar. Va a ser suave. No te preocupes, además, que va a pasar muchísimo tiempo y tenemos la defensa de Mañeto, de Carrió, de Clarín, de La Nación. Así que estamos bien blindados. No te preocupes por esto, pero te tengo que hacer la denuncia. Otros que fueron denunciados en esta jornada fueron Macri, Bullrich y el propio Stornelli. Fueron denunciados por las escuchas, porque verá usted más adelante que con unas escuchas que realizaron de quienes están presos en Ezeiza, ellos tratan de armar una historia por la cual es desde adentro que pudieron urdir toda esta trama para que Stornelli corra el riesgo de ser procesado. Y si se hacen las cosas como las hacen Stornelli y Bonadio, de ir preso. Por supuesto, D'Alessio es un caso ya perdido en cuanto al procesamiento. Hay prudencia del juez, no suelta prenda, en consecuencia tenemos que esperar. Habrá días, seguramente, que aguardar, porque recién le ha pedido a la colaboración a la Procuración General de la Nación, allí donde está Casal, que no va a ayudar, pero que por lo menos está blindando todo el trabajo que quiera hacer un juez decente, un juez serio, como Ramos Padilla, un juez al que le teme el establishment porque saben que suele ir a fondo. Y aquí los elementos son como para ir a fondo. Otra denuncia que tuvimos hoy, además de Macri, Bullrich, Stornelli y todo lo que le hemos mencionado antes, es la denuncia del doctor Ubeira, que es abogado de Tomás, uno de los prisioneros políticos de la causa de los cuadernos y que denuncia a Stornelli y además lo recusa. Stornelli, yo estuve en relación de amistad hasta esta causa. Yo fui a un orden en la causa de Boca. La verdad, es una decepción desde el lado que usted lo mira. Porque usted, digamos, generalmente de los terceros que no conoce, se previene. Porque usted va a recibir la puñalada justamente de un amigo, ¿no? Esto no supera cualquier escala de lo que yo hubiera creído dentro de una causa penal. Ahora podemos hablar de la demencial defensa de Clarín Carrió, colaborando Carrió como siempre, con Clarín. Primero lo dice Carrió y después le toma Clarín. Ya vamos a ver de qué manera. Pero todos van contra un ciudadano irreprochable hasta esta etapa de su vida. Un hombre que ahora es acusado de estar en conexión con los presos de Ezeiza para armar toda una trama y entonces lo convence a D'Alessio de hablar 24 horas en las cuales D'Alessio lo extorsiona. Vos hacés como que me extorsionás y yo presento la denuncia y entonces vamos contra Stornelli. Esto es lo que quieren armar. Entonces, el señor Echeves dice lo que vamos a escuchar a continuación. Este hombre se equivocó. Se equivocó conmigo. Él a mí me buscó por un dato erróneo. Yo estoy seguro que es así. Erróneo porque yo lo tengo el dinero que él pretendía sacarme. Yo no lo tengo. Entonces, a él le han dado alguna información que es una suposición. Diciendo este hombre tiene dinero. Pero se equivocó y le han metido en un gran problema. Esa reunión que usted ve ahí en Pinamar también fue urdida desde adentro de Ezeiza. D'Alessio está con Echeves saquenme fotos. Salió algún preso seguramente para tomar la fotografía y después se la mandaron al juez Ramos Padilla y de paso le avisaron a todo el mundo lo que estaba ocurriendo. Entre ellos a Carrió. ¿Se acuerda que ayer le decíamos que el jueves por la noche Carrió había metido un tuit diciendo una opereta contra Stornelli? Pasaron varios días porque Carrió le buscaba la vuelta al asunto. Vino el auxilio por el tema de las escuchas. Habían escuchado unos presos, por ejemplo Barata que hablaba tres días después de estar hecha la denuncia de que algo sabía mucha gente ya estaba en condiciones de desarrollo. Usted presenta una denuncia en un juzgado lo saben todos los del juzgado todos los amigos de los del juzgado los periodistas que son amigos de los del juzgado inmediatamente decenas de personas conocen algo y había llegado a oído de ellos el tema tres días después como veremos más adelante lo que Clarín y Carrió quieren implantar es que esto estaba armado desde antes por esta conversación de Barata con un abogado suyo. Quiero que vaya fijando estos datos. La conversación en cuestión es del primero de febrero. La denuncia es del 28 de enero. En realidad fue ratificada el 28 de enero porque el tema venía desde el día de la extorsión el 7 de enero. Escuche a Carrió armando algo para que Clarín pudiera poner una de las más vergonzosas tapas de Clarín. Digo una de las más vergonzosas porque todos los días Mañeto y sus cómplices dan vergüenza ajena. Ya es insoportable lo que hacen. Pero se lo vamos a demostrar. Vayamos paso a paso escuchando primero a Carrió que es la gran operadora por supuesto y tiene que salir a decir algo. Eso sí, preste atención a Carrió se lo vamos a pasar dos veces porque lo que dice Carrió es tan flojo de sustento que cuando usted vea la tapa de Clarín si no la ha visto o cuando piensa en la tapa que vio de Clarín dirá esto no puede ser. Es mentira esto que está ocurriendo en la República Argentina. Con la acción es que él insiste en darlo y él se niega a ir a la casa se ve que formaba parte de la operación por eso vuelvo a insistir que hay que tener en cuenta que D'Alessio es director de legales de la Aso durante el periodo kirchnerista. Sí. Que saben que ustedes que en ese momento tenía mucha influencia y mucha relación con Campillo con Echegaray. O sea que su hipótesis Lilita es que D'Alessio se complotó con este empresario para tirarle o digamos un anzuelo y ver si pisaba el palito de Stornelli. Yo lo desconozco pero creo que eso sí. Seguro que Stornelli no lo hizo. O sea que su hipótesis Lilita es que D'Alessio se complotó con este empresario para tirarle o digamos un anzuelo y ver si pisaba el palito de Stornelli. Yo lo desconozco pero creo que eso sí. Seguro que Stornelli no lo hizo. ¿Y por qué Stornelli no denuncia a D'Alessio y va ante tribunales y dice este señor habló y pidió plata en mi nombre pero es un tránsfuga o es un... Porque nosotros ya lo hicimos. Porque la causa es gas abierta. Y entonces pero si pero Stornelli como perjudicado directo me imaginas yo no tengo nada que ocultar y si este tipo... Se presentará no sé se presentará como otros como Patricia. Bueno hoy finalmente hoy Stornelli presentó la denuncia. Le preguntan a Carrió que no sabe qué decir en este tema entonces le querían hacer el pisar el palito. Lo desconozco pero pienso que es así o creo que es así. De esta manera están jugando. Esto que dijo Carrió irá a parar a la tapa de Clarín ya lo vamos a ver pero antes escuchemos a la abogada del señor Echeves Natalia Salvo desmintiendo a Carrió y a los medios. Porque me gustaría hablar con todos los medios aquellos medios que dicen que el documento este era apócrifo o que no estaba incorporado en la causa por supuesto que no estaba incorporado en la causa. Si el punto era que si no se llegaba a ese acuerdo espurio y monetario mi cliente iba a ser mencionado por Campillo en el expediente y hoy escuché a la diputada de la señora Carrió ensuciando un buen nombre de mi cliente que es la verdadera víctima de la situación para decirle a la diputada Carrió que como mujer que ella muchas veces habló que era la fiscal moral de la nación que me acompaña verdaderamente a escrutar esta causa porque esto es lo que se ve es el principio. A mi lo que me llama poderosamente la atención es que primero ahora D'Alessio es una persona que es un girado todos lo conocen una sola vez demoran tres días fiscal demora tres días su fiscal de la nación. Esa es otra de las cuestiones por la cual mi cliente se siente intimidado y se da cuenta que no es cualquier persona porque le dice va a salir una nota en el diario de nombre del periodista Daniel Santoro yo hice quebrar a Bruce Adobat ex directivo de PDVSA y le mando un video dentro a una persona que no es abogado que no tiene contacto que lo han visto una sola vez que teóricamente es un girado no comprendo que es ahí como se demora tanto tiempo en denunciarlo. A ver, ¿cuál es? Aunque Stornelli fue muy suave en la denuncia por defraudación de D'Alessio los medios ya lo están condenando quiero recordarle que D'Alessio es columnista de Clarín en temas en los cuales parece que es un experto narcotráfico ahí hablaba de pastillas de meter pastillas y demás en alguno también de los audios para asustarlo a Echeves diciéndole mira que te pueden hacer incluso esto si no pones los famosos 300 mil dólares también Echeves habló de esta demencia en la que han caído los medios de comunicación medios están manipulando cosas que no es la realidad veo que están tratando de desvirtuar una denuncia tomándolo políticamente lo que es una denuncia totalmente judicial una denuncia es totalmente auténtica no tiene nada que ver con la política con gente de la cárcel yo no conozco a nadie de la cárcel no conozco a nadie de la política Yo no conozco a nadie de la cárcel, no conozco a nadie de la política. Esto es lo que dice Chévez, ahora pasó a ser un hombre cuestionado. La víctima, la víctima del socio de Stornelli, del empleado de Stornelli, del alcahuete de Stornelli. Algo indudablemente fuerte es D'Alessio en la vida de Stornelli. Si no, usted se sentó alguna vez en la fiscalía al lado de Stornelli mientras él tomaba declaración a una persona, primero que no puede estar nadie. Y él estaba sentado ahí, tomando fotos y mandándoselas de paso a Chévez para decirle, mirá dónde estoy, mirá cómo juego con este personaje. Este Stornelli que todo lo que dice es, esta es una operación berreta que me están haciendo. Por supuesto, nadie le dice, pero cómo es una operación berreta, cómo es que pudieron construir todo esto. ¿Por qué usted fue a Pinamar? ¿Por qué usted estaba tan pegado a Echevez? ¿Por qué usted estaba preparando una cámara oculta contra el doctor Ubeira con Echevez y con el otro abogado? No, nadie le pregunta esto. Más bien, le preguntan lo que usted va a ver a continuación. Se trata de lo que anoche ocurrió en TN. Le preguntaron a Stornelli, ¿usted se conoce con D'Alessio? ¿Usted era socio de D'Alessio? Usted, es decir, siga usted, hay decenas de preguntas en este momento para hacerla a Stornelli. Mirá la pregunta que le hicieron a Stornelli, apartándolo de todo, convirtiéndolo en una víctima, a tal punto que en algún momento lo va a escuchar a Stornelli cuando le dice, bueno, salgamos de este tema, porque no se podía hablar más, decir gracias. Gracias por el alivio que a él le significa no hablar de algo en lo que no sabe qué decir, ni cuando le tiran centros, como estos de anoche. Así se está haciendo periodismo en la Argentina. Esta es la pregunta clave, la pregunta con punch, la pregunta que viene a revelarnos la posibilidad de conocer al entrevistado y lo que implica. Esto es una lección de periodismo. Tomen nota, por favor. La gente de todos los lugares donde se enseña periodismo. Nos estábamos perdiendo algo muy importante, por ejemplo, en el tema reportajes. Es así como se hace el periodismo, como usted va a ver a continuación. Doctor, le quiero preguntar por una operación mediática que aparentemente hay en su contra. Esto es así. Hoy la coalición cívica del partido de Elisa Carrió denunció que una grabación en la que estaría el señor Barata, que fue segundo a la mano derecha de Julio De Vido y que está preso, quien habría estado liderando, digamos, la operación en su contra. ¿Usted cree esto creíble, verosímil? Estas cosas a usted, ¿qué le producen? ¿Lo desmoralizan, lo deprimen, lo abaten? ¿O está acostumbrado? Para salir ya de esto, para salir ya de esto, ¿qué tan importante es la denuncia de este contador de los Kirchner Manzanares? ¿Va a seguir siendo fiscal de esta causa? Sí, por supuesto. Te pregunto porque a últimas horas con todas estas operaciones se puso en duda. No, no, son operaciones. Gracias, dice Stornelli. Usted vio el tenor de las preguntas, bien enjundiosas, a fondo. Stornelli estaba incómodo, pobre, no sabía cómo explicar esta historia que lo tiene tan, pero tan involucrado, en lo peor que se puede esperar de un juez o de un fiscal, mucho más, un fiscal que actúa en un ámbito donde ha puesto a mucha gente presa para torturarla, para que digan lo que él pretende que digan, y en cuanto sueltan un nombre, allá iba D'Alessio a decirle, mirá que te nombraron, está complicada la cosa, lo sé de adentro, tengo lo que declararon contra vos, y en consecuencia vas a tener muchos problemas. Pero no, la pregunta era, usted está siendo víctima de una infamia, Stornelli, ¿cómo lo toma? ¿Cómo vive usted una circunstancia tan injusta como la que le toca afrontar, estimado, amigo, querido Stornelli? Bueno, hechas todas estas preguntas, tan importantes y tan a fondo, salgamos de este tema, usted no merece que yo lo siga mortificando con esto. Muchas gracias, dijo Stornelli. Quiero volver a Carrió, para que inmediatamente usted asocie lo que dice Carrió con la tapa de hoy de Clarín. Mire, hay un lugar que se llama el Tártaro, la mitología griega, tal mitología cristiana, romana, donde usted usted busca, el Tártaro es el inframundo, está por debajo del infierno, es decir, más abajo del infierno está el Tártaro, ahí van los peores. Bueno, ahí vive Clarín, el Tártaro. Recuérdelo siempre, Clarín, Tártaro. Ahora escucha a Carrió, y de inmediato le voy a mostrar, por si no la vio, la tapa de hoy de Clarín, para que usted reflexione. Esto es lo que dice Carrió, está la acusación de Carrió. Esto es lo que toma el primer plano del diario, el grupo de Mañeto. Bueno, la acusación es que él insiste en darlo, y él se niega a ir a la casa, se ve que formaba parte de la operación, por eso vuelvo a insistir, que hay que tener en cuenta que D'Alessio es director de legales de Narzo durante el periodo kirchnerista. Sí. Que saben que ustedes que en ese momento tenía mucha influencia y mucha relación con Campillo, con Echegaray. O sea que su hipótesis, Lilita, es que D'Alessio se complotó con este empresario para tirarle, digamos, un anzuelo y ver si pisaba el palito de Stornelli. Yo lo desconozco, pero creo que eso sí. Seguro que Stornelli no lo hizo. O sea que su hipótesis, Lilita, es que D'Alessio se complotó con este empresario para tirarle, digamos, un anzuelo y ver si pisaba el palito de Stornelli. Yo lo desconozco, pero creo que eso sí. Seguro que Stornelli no lo hizo. ¿Y por qué Stornelli no denuncia a D'Alessio y va ante tribunales y dice este señor habló y pidió plata en mi nombre, pero es un tránsfuga o es un... Porque Stornelli ya lo hicimos. Porque la causa es ganz abierta. Esta es la tapa. Carrió, desde algún lugar de la fétida justicia que hay hoy en la Argentina y esto involucra perfectamente los nombres que damos todos los días, no a todos los jueces y fiscales y trabajadores del mundo de la justicia. Ya sabe cada cual quién se tiene que poner el sallo. Esta es la manera de Clarín de trabajar para la mentira, como siempre. La mentira es el diablo. Por eso Clarín es el diablo. La mentira es lo que enferma y lo que envilece la vida. Porque esto no es información. Esto es claramente una opereta atroz hecha para salvar a Stornelli. No tienen un camino decente para recorrer. Nunca lo tienen. Insisto en decirle algo. Mírenlo de barata hoy en Página 12 para que quede claro en este artículo de Tuni Coleman y de Irina Hauser. Escuchas ilegales al estilo del PRO. Macri es un especialista. Le encantan las escuchas. Repitiendo la tradición macrista de espionaje ilegal, el partido de Carrió se presentó a la justicia para intentar demostrar que la investigación tuvo su origen en exfuncionarios presos. Una de las escuchas es esa de Barata. La otra escucha ilegal es del 1 de febrero. Un diálogo de Roberto Barata con un exfuncionario kirchnerista, Carlos Elcovix. En el diálogo hablan de la denuncia contra Stornelli. Y no saben qué actitud va a tomar el juez Alejo Ramos Padilla. Ahora esto, lo sabe Carrió y lo sabe Clarín, es posterior a la denuncia. La denuncia se presentó el 28. El audio que consiguió Carrió de la mafia jurídica que alimenta siempre a Carrió y a Clarín es del 1 de febrero. Ese fue el día que hablaron. Pues ellos tratan de mostrar que fue previo, que había todo un armado hecho por quienes están como presos políticos, como prisioneros del régimen. Y se la tienen que bancar. Algunos de ellos, más de un año ya presos. Dice, no hay nada anormal en que 25 días después de la extorsión, que fue el 7 de enero, y 3 días después de que sea puesta a conocimiento del juez Barata esté al tanto de la denuncia que presentó el empresario. ¿Quiere escucharlo por un instante a Barata? ¿Lo tenemos? Y creo que lo que se debería preguntar, Carrió, es por qué el fiscal utilizó el término sortija. Creo que la definición de sortija define por qué los empresarios mintieron. Una motivo puede ser por miedo a ir detenidos. No es fácil estar en prisión. Sintieron el olor a mío en Comodoro Pi y dijeron cualquier cosa. Es Tornelli, de alguna manera, contra las cuerdas. Y entonces, ¿quién es el que le pone el banquito? ¿Quién es el que le pone el juez de su lado? ¿Quién es el que le tira monedas a su adversario? Pues sí, el grupo Clarín. Hablando de todo lo que ocurre detrás de esta historia, hay que mencionar que el tema de los cuadernos, de lo que se conoce de los cuadernos son las fotocopias. ¿Sabe quién hizo la digitalización de las fotocopias? Lo cuenta Adalesio. Vale la pena escucharlo, Adalesio. Su tío, que es el escribano general de la Nación. Así están las cosas. Él mismo lo cuenta en uno de los audios que tenemos. Y para terminar, causa de los cuadernos, ya que estamos metidos en eso, Clarín escribió que un testigo, Manzanares, del que estuvieron tres días diciendo lo que dijo Manzanares, van a ver lo que dijo Manzanares, prepararon la cancha, la regaron, y luego dijeron que Manzanares había dicho esto que está en la tapa también de Clarín, que por supuesto es mentira. Vamos a ver, Clarín ahí está. Ex contador de Cristina Kirchner aseguró que ella estaba al tanto de las operaciones de lavado. Víctor Manzanares lo declaró el viernes ante la justicia en la causa de los cuadernos, los hoteles y la inmobiliaria como pantalla y el rol de Máximo. Ahora escuchemos, veamos lo que el abogado de Manzanares dice. Su confesión incluyó detalles de la tarea como contador de la familia Kirchner. No, habló de sociedades con Daniel Muñoz. Sigamos con las mentiras, porque todo lo que dice Clarín en esa etapa y después en el desarrollo es absolutamente falso. Habló del objetivo de las sociedades anónimas, los sauces y Otesur investigadas por operaciones de lavado de dinero. Según pudo reconstruir, mejor dicho, construir Clarín, en primer lugar no negó que tanto los sauces como Otesur fueron empresas creadas para lavar dinero, todos lavaban. No sólo no lo dijo a Clara, el abogado de Manzanares, el doctor Roberto Herrera, sino que ni siquiera le preguntaron por el tema. ¿Usted lo puede creer? Una más. Entonces, Clarín en la nota dice, también señaló a los expresidentes a la cabeza de esta estructura. Falso. No habló de Cristina Fernández ni de Néstor Kirchner. Manzanares en esa declaración que no sólo reconstruyó, sino que inventó el grupo Clarín. Además, apuntó a los empresarios Cristóbal López y a Lázaro Báez. Falso. No los mencionó porque no forman parte del expediente por el que fue citado a indagatoria. ¿Hay alguna más? De este no, 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 todo mentira. El contador, al momento de hablar de los sauces, se refirió al rol que cumplieron los principales inquilinos, Lázaro Báez y Cristíbal López. Falso. No los mencionó porque no forman parte del expediente, ya lo dijimos. Esto ha sido preparado para nosotros por Gabriel Morini. ¿Hay uno más? Sí, otra falsedad. Estas operaciones comerciales fueron mencionadas por Manzanares. Contó cómo se simularon alquileres con el fin de lavar dinero y que nada se podría haber concretado sin la participación de los empresarios K. No los mencionó, otra vez lo mismo, porque no forman parte del expediente. Se repite la respuesta de falsedad a otra de las mentiras. Esta es la última. Durante la extensa indagatoria, el ex contador de los Kirchner se refirió también a Otesur, la firma dueña del hotel Alto Calafate. Falso, Clarín, falso, miente, Clarín, Clarín miente. No, le dice el abogado, porque no hay consejo de la defensa de presentarse como colaborador en esa causa. Así están las cosas. ¿Quiere escuchar por un momento al doctor Roberto Herrera vale la pena? ¿Es así? ¿Su defendido dijo que Cristina estuvo al tanto de todo? No. No. Lo que salió creo que fue en una nota de Clarín no fue lo que dijo Manzanael para nada. ¿Y qué es lo que dijo Manzanael? Puntualmente con eso no fue lo que dijo él. La fiscalía no le preguntó si acá tenía algo que ver la expresidenta. Se le preguntó su función con Daniel Muñoz. Acá en la crónica dice por ejemplo que dio detalles de la estructura societaria familiar de los Kirchner todos lavaban resumió Manzanares. No, no. Él lo que resumió y lo que dijo fue con respecto a la sociedad de Daniel Muñoz él a eso no hizo referencia que es la causa de los cuadernos. Usted estaba ahí Herrera, ¿no? Sí. Porque acá dice también mencionó a Máximo Kirchner y dijo que se dedicaba a cobrar cheques de los alquileres de los hoteles por adelantados. No, lo que dijo de Máximo Kirchner es porque los cheques se los aportaba Máximo Kirchner cada vez que él tenía que hacer la facturación mensual y él depositaba el cheque. Él lo que declaró fue eso, ¿no? que Máximo Kirchner cobraba por adelantado. Lo que dijo es que los cheques que traía Máximo Kirchner los depositaba en la cuenta y hacía la facturación mensual que tenía que hacer respecto a los hoteles, ¿sí? Pero no que esas sociedades fueron creadas para eso porque no sabe que estaba hay tanto para que fueron creadas esas sociedades. También dijo Manzanares que Muñoz trasladaba y recibía dinero en el departamento de Uruguay y Juncal en el barrio de Recoleta es el departamento de Cristina Kirchner. Tampoco lo dijo eso. En esta causa puntualmente en la declaración que hizo ante el fiscal Hector Mendi eso no se mencionó. Nada. Pero nada es cierto. Puede ser que mientan frase por frase ya no solamente en los títulos en la tapa y en el interior. Así vivimos. Todo esto para proteger al gobierno de un país parado. 56% de las máquinas industriales imagínenlo. No se quede con el número. Piensen. Todas las fábricas del país. Solamente 56% de las máquinas están trabajando. En actividades como la textil el 25% o el 30%. 2,7% dice un metro de la inflación que tendrá que ser corroborado también por el INDEC en el mes de enero. 2,536 negocios que cerraron. Mire, hablando de cierres Sierra Visiken ¿lo puede creer? Sierra para ti después de 97 años de para ti. Sierra ANSA Agencia Internacional tiene 12 personas trabajando ahora porque no son tiempos buenos para las agencias. Echa a 6 personas. El 20% ha bajado el consumo a través de tarjetas y la mitad de tarjetas en el exterior. Este es el país que hoy día se tiene y esto es lo que quieren ocultar. El gobierno y Clarín de lo que quiere que hablemos es de los cuadernos no de la tragedia económica que está viviendo la Argentina no de que manda el Fondo Monetario Internacional no de la cuantiosa deuda que en estos momentos se ha contraído por parte de este irresponsable gobierno por lo menos irresponsable para no hablar de penalidades que íntimamente uno concibe que son el eje por donde se ha conducido este gobierno. Como nosotros decimos eso en C5N a lo largo de la programación en muchas ocasiones porque la agenda la queremos marcar nosotros es que quieren cerrar C5N por eso mañana lo invitamos a Diagonal Roque Sáenz Peña 1211 para decirle a Vasallo Heredia y Gariboto lo que pensamos de ellos de esa cámara en lo clarín y comercial que ha sido repudiada por el resto de los trabajadores judiciales de esa cámara para que nos acompañes mañana nos movilizamos a las 10 de la mañana a la puerta de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial Lavalle y Libertad es la cámara que falló en contra de la apertura de una cuenta para que los trabajadores y trabajadoras de C5N podamos cobrar nuestro salario somos cerca de 400 familias que estamos pendientes de esta resolución pero el derecho a la información y la pluralidad de voces debe garantizarla al Estado defendamos entre todos la libertad de expresión te esperamos mañana haga como C5N como sus trabajadores no se resignen no se entregue no se deje abatir no se enferme de tristeza por todo lo que está sucediendo luche entonces dirá de qué manera bueno yendo a donde hay que ir acompañando a todos los que tienen verdades para decirle pero además tratando de estar lo más lúcido posible lo más informado que sea necesario mírelos a ellos siempre écheles un vistazo aunque sea un ratito cuando no pueda más cuando esté cerca del vómito entonces vuelva aquí estamos nosotros tratando de por lo menos refutar todas las mentiras del mundo mañeto nosotros estamos de otro lado de la vida y de la información por eso la invitación para mañana la seguimos gracias 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 gracias